Estoy soltero hace un tiempo, pero creo que me ha pasado en algunos momentos de la vida, ya tengo 43, he tenido hartas parejas y todo, y cuando uno de repente de soltero o de soledad anda buscando una pareja como que termina ahí como un poco embarrándola en el sentido de como forzar algo que tiene para mí como que es lo contrario al final, que es como cuando llega, llega al final la persona, y en ese sentido como estoy tranquilo soltero, y ese también es un estado rico, yo fui muy pololo durante mucho tiempo de mi vida y salí de una relación y me metí en otra y no pasaba mucho tiempo y no hacía los duelos y muchas veces incluso haciendo casi coincidir o entrecruzando relaciones, y eso no lleva a nada bueno al final, ¿cachai? Solamente faltar el respeto a la gente, faltarte el respeto a ti mismo, no construir nada en base a otra persona y al amor, tiene muchos contras. Y hoy día también como, en esto que te cuento de haber sido muy pololo durante mucho tiempo de mi vida, cuando llegué también a un estado de estar soltero, bien, conmigo mismo, de disfrutar mi tiempo y de disfrutar el tiempo mucho con mis hijos, no ando en esa búsqueda, por ende como que siento que si me vuelvo a poner en pareja va a ser como tiene que ser, que es cuando llega, llega nomás, ¿cachai? Como no andarlo buscando, sino que de repente aparece una persona en tu vida y tú dices, ¡guau! Y no forzarlo, como dijiste hace un rato. Y no forzarlo, para nada, no, todo lo contrario, como que estoy tranquilo y en ese sentido también salgo bastante menos de noche, o sea, tengo que llevar una vida un poco más tranquila, más casera, y eso también te... No conozco tanta gente como conocía antes, ¿cachai? Ya no voy al cumpleaños de todos mis amigos, o sea, de repente sí, cuando es un fin de semana, pero como de achicar un poco el círculo de amistades y ahí también como que se da como de conocer menos gente en general. Y no sé si tengo tanto tiempo y día, como que me ha cambiado un poco eso como con la responsabilidad de vivir con la Juli. Creo que como feliz igual, pero como que algo como, no sé, como por una cuestión de tiempo, por una cuestión de responsabilidades, por una cuestión de estar bien y feliz, ¿cachai? Como de repente, claro, uno aprecia y valora el estar bien soltero, y eso también es válido.